¡Dorada! ¡Oh, we! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Ay, bien, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, más Nintendo! ¡Ey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristian, ya que estamos en Mario Kart, amigos. Estamos aquí recogiendo unas recompensas de unos desafíos. Rápidamente, chicos, que cerré el Mario Kart y, pues, apenas intenté recoger las recompensas del multiplayer también. Ahora sí me interesa completar la planilla para que me den los rubis. Al completarla nos vendrá muy bien, ¿eh? Porque apenas tenemos 68. Apenas si ganamos la liga en primero ayer. Bueno, hoy. Y, pues, apenas si tenemos para tirar ahorita para una tubería solamente, ¿eh? Venga, ya tenemos 4.500 monedas. Vamos a... ¡Ah! ¡What the fuck! Estamos en nivel... a nivel impuesto 17. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un clásico! ¡Uh! Súper abajo, ¿eh? Súper, súper abajo. Va a estar difícil esta parte de la liga ahora sí, ¿eh? Nada más, tremenda va a estar. Vamos a perder. Yo creo que voy a perder. No tengo la pitch ahora a nivel 3. La verdad no la tengo. Creo que la tengo al 1. Va a estar complicado. Pero miren lo que tenemos acá, chicos. Tubería. ¡Ja, ja! Vamos a intentar disparar. Primero la chida, la chida. Que es esta, la de 50, amigos. No la pude tirar porque no tenía rubis. Pero tuve que esperar a ganar la liga para poder completar los 45. Y miren nomás, tenemos 70. Ahora sí vamos a darle. Señoras y señores, aplaudanle a la tubería de princesas. Que está bien chula, ¿eh? Espera a hacerme con una de ellas porque no tenemos a ninguna de las dos, ¿eh? Venga, chicos. Vamos. Cuenten hasta 10 porque esto está muy crítico. Hay que tener mucha paciencia. No me quiero enojar. ¡Ay! No seas huevo. No sale dorada. Sale verde. ¡Qué fuck you, eh! Ya no tengo fe, chicos. Ya valió esto. La verdad no creo que salga nada. Si sale algo en una de verde es muy épico. ¡Oh! Bueno, parapente, parapente, BBIA. Ahí. Puro común. Ahorita ni me voy a emocionar, chicos. ¿Por qué? Rayos, porque no va a pasar nada. Ya me ha pasado varias veces. Ya hemos sacado verde. Si no, no sale nada agradable. Más que un singular. Bueno, sube de nivel el huevo móvil. Puro huevo me van a dar ahorita. Sí, lo máximo que va a salir es mega singular. Venga, Shaco. Ya no sé cuántos vamos. Mira, ya sube a nivel 3. Favorable. Perfecto. Y... ¡Nada! ¡Oh! Una Rosalina. Gracias, princesa. Pero tú no eres la princesita que buscábamos. Estás muy bella, pero no. Eres tú la que buscábamos. Level 3. Y... ¡Oh! Baby Mario. No sé qué vaya. No creo que salga. Sale un Roy. Ya creo que fue el último, ¿no? Y... 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 No salió ni maíz. Oye, tranquilo, viejo. No salió ni maíz. Mira, chicos. Me la voy a jugar. Por un disparo nada más. Porque la gente así quiere una de esas princesas. Tenemos más probabilidad sacar aquí... Un mega singular que en la otra, en la de los Toads. O sea que me voy a aventar una de un... ¡No! ¡Vamos! ¡Dorada, por favor! ¡No! ¡Manchis, güey! Bueno, lo intentamos. ¡Qué hueón! Y ahora sí no tenemos mucha suerte como en el aniversario, en el Halloween. Y las temporadas anteriores que me salían dorada. Ni el, güey. Ya no voy a gastar mi rubí. Ya no voy a gastar mi rubí. Me tienta porque es de 50. Algunos centímetros más tarde. Venga, vamos a darle a esta. Ya vengan. Esta sí no sale. Acá tenemos feo porque... ¡Oh! ¿Qué pasa con este día, chicos? No me sale ni dorada. Ahí, rayos. Lo más triste. Voy a morir de locura, de tristeza. Si no sale... Si me sale en común, güey. Me pongo a llorar. Mínimo un singular. ¡Oh! Yeah, eh, pitch. Gracias, princesa. Gracias por aparecer. Igual yo tenía fe en este, pero no salió. Pues nos las vamos a jugar en tubería atardecer 2. En la de los toads. En el turnito. En el tirito que nos dan gratis. ¿Se imaginan que en este se saquemos un toad? Estaría mamón, eh. Si es dorada es toad. Estoy llorando. ¿Por qué, señores? Este es el peor video de tuberías. La neta, la neta. No me ha tocado tubería buena, eh. Hoy no. Otro. ¡Uy! Lluvia de singulares. Este video fue lluvia de singulares. La mera verdad, eh. Súper lluvia de singulares. No me tocó nada, señores. Pues eso es todo en este video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, suscribirse, dejar su like. Pero antes de esto, chicos, yo quedé más muy, muy, muy prendido, eh. En esta tubería. Y voy a darle otro tiro. Pero antes quiero checar mejor esto. Lo de la pecha exploradora. A ver quién tiene más porcentaje de aparecer. Pues están casi igual. La verdad está casi igual. Pero me late más esta. Me la voy a jugar un disparo más, chicos. Y ya no voy a gastar Rubí. Solo porque me acordé que hay Rubíes de dorada. ¡Oh, güey! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! Sí, ahí viene, chicos. Gracias. Gracias, más Nintendo. Creo que ahí viene uno de nuestros mega singulares. Por favor, sueles un disparo. Que sea la Peach casada, por favor. ¿Qué es la que necesitamos? Dame la Peach con vestido blanco. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. No, güey, no. Perdieron una. La verdad está bien chida. La neta me encantó. Está bien chida, Lala. Pero eso no queríamos. Queríamos un personaje. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Venga, voy a dar otro más, chicos. Perdón de mi locura. Pero me estoy volviendo loco con esta. Bitch, la quiero conseguir sí o sí. ¡Otra! ¡No! ¡Ay, me la quería, güey! ¡Me la quería! Tristeza, chicos. Al full. Maldito birdo. Maldito birdo. Voy a gastar otro. Me gasto mis rubis por completos en esta tubería, chicos. Tubería. La estamos vaciando. No, güey. ¿Qué onda? ¿Qué me estás diciendo? ¿Es en serio? Vamos por el último, chicos. Para que esto se ponga más candente. Más perrón. Perrón. Porque esto ya está bien crítico, chicos. Me estoy alterando. La locura me invade. Vamos a darle. ¡Dorada! 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 ¡Venga! ¡Dorada! ¡Dorada! ¡No mames! Esto es un fracaso total, amigos. Esto es un fracaso total. No. No me salió, güey. Nada chido en mis... Esto es una estafa total, eh. No me salió nada chido en mis rubis. Estafa total, chicos. ¿Vieron? ¿Vieron? Ustedes 15 tiros. Me gasté mis 70... 70 rubis. Y nada de nada, señores. ¡Qué triste! Y pues espero que les haya gustado en este video de estafa fracasado. Súper fallido. Súper fail de tuberías. Espero que les haya gustado. No olviden compartir su suscribirse y dejar su like para al menos sacarme una sonrisa ya que perdí todos mis rubis. ¡Qué triste! A lo medio mensos. Me fui feliz con esa ala. Pero no conseguimos personaje. ¡Qué mala suerte! Y pues eso es todo. Hasta la próxima. Bye, bye.